La banda, con mi compadre el famoso, que bonitas pantallas eh Los pequeños locos del sabor, la banda de Acambay, que está con nosotros Hay la gente, cumbia sabrosona, traída, con mi compadre el famoso DJ Sax La banda hasta allá, hasta Tijuana la Bella también la gente, el famoso Aztec Boy Y se los miran quietos Y que suene Vamos a bailar, sale, sale, deja, que se acabe su chanca comadre ¡Wah, oh, oh, oh! ¡Ay, sabroso! Sabe, sabe, venga, venga la bandota ¡Way, pa, ya! Chiqui, chiqui, ya! ¡Oh, oh! Que suene, que suene, venga mi compadre Venga con sus bellos Venga para, venga, su cacho ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bella y qué gozo! ¡Todo siente y con dos ríos! ¡Ay, güey! Ajá Ya llegaron todo el tema ¡Todos los chicos tu! ¡Siempre para siempre! ¡Bonca! ¡Y quien toca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oy! ¡Ey! 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 ¡Ya caña que goce! Ya llegó el famoso Dan Vázquez, toda la banda siempre Venga para el beca, venga para el bofito, venga para el tope, rola, venga, sale Llegaron las bandas de pobla, el caposo toca, porque la historia continúa Que suene, que suene, que suene, el caposo escucho, toda la banda siempre Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Se enseña, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Yo lo digo sin ti a razón, cuando lindos estás, el caposo verdadero de la ciudad cercana Que suene, suene, que suena, ja, raga, venga poquete Jajalo la bra rosa, huh, jo, venga la bazosa, huh, hey Con la banda siempre quita chiqui Îita Sabroso Cora de baila Cora de maquera El famoso fica Tococô, tocotú, tocotú eh Vamos Venga, venga, venga mi compadre, el famoso San Miguel, Chapa, el famoso Perio, toda la banda del silencio y el presente, el vampiro venga mi compadre, pues va, voy desde casa, el famoso Pichi, todos los famosos, locos, locos, todos y venga pastores, que te más cancí voy a ser, Ale, 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 Ale Venga mi compadre, venga el paposo Chica 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 El paposo cha chica 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 El paposo skin toda banda siempre Siempre para siempre el paposo venga El paposo chica 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 Ay, el famoso marucho su amor en el seba Mister Chucky La banda de Santa Fe hasta allá La banda de Puebla Órale, pues un saludo para ellos Y toda su gente que sobre supuesto Están allá en casita Órale, por jueyes ¿Ya?